¡Los muertos! ¡Aplausos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! ¡Los muertos! Venimos de otro día Y hemos hablado hace nada... Bueno, ya hace tiempo, esperamos un poco ya Nos hacemos un nuevo disco Se llama Sigo Relando Y vamos a tocar algunas mapas Esta, la siguiente canción se llama Sabusa me encanta Oh, qué bonito, gracias